Asando el pronóstico extendido para mañana miércoles seguiremos con chances de lluvias y aquí podemos esperar también algunas tormentas en forma aislada. Son bajas las probabilidades de tormentas, pero existen. El viento rotará hacia el sector sur, otra jornada que tendrá poco cambio de temperatura, 10 de mínima y una máxima que estará entre los 13 a 14 grados. Jueves que sigue con chances de lluvias y tormentas durante gran parte del día. La mínima será de 10 grados y una máxima de 13 durante este día es donde esperamos los mayores acumulados de lluvia. Solamente en este día podemos esperar entre 10 a 15 milímetros. No pareciera tanto la precipitación, pero para lo que es la época del año es importante. La medida media mensual para el mes de julio, para el rosario, son casi 25 milímetros. Aquí estaríamos superando en un solo día más de la mitad de lo que debe llorar durante todo el mes. El viento va a estar rotando, se ubicará sobre el sector oeste a sudoeste con intensidades moderadas o regulares. O sea, bastante ventoso el día jueves y, como decíamos, lluvioso. Viernes que va a arrancar con tiempo inestable. Seguiremos con abundante nubosidad, descenso en las temperaturas. Atento el viernes que se hará sentir porque no solo desciende la temperatura, sino que se mantiene bastante viento, lo cual del sector sud-oeste a oeste. Esto va a generar baja sensación térmica durante gran parte del día. La mínima será de 6 grados y una máxima de tan solo 11 grados. Para hablar algo de buena, para dar buenas noticias, les contamos que el fin de semana es donde no se esperamos precipitaciones. Una jornada de sábado que tendrá mucho sol, pero eso sí va a arrancar con el ambiente. Es muy frío en la mañana, la mínima promete ubicarse por debajo de los 4 grados y la máxima se mantendría entre los 12 a 13 grados.